Para el gobierno la recuperación económica va sobre ruedas. Vamos por el camino correcto y si me lo permite, creo, poder afirmar sin temor a equivocarme que España está acelerando en la vuelta al crecimiento. Pero cuidado, que desde Bruselas ponen freno a tanta velocidad. El discurso del Ejecutivo en las últimas fechas apunta a una salida de la crisis sin paliativos, apoyada sobre todo en los últimos datos de empleo. Ya se está creando empleo en España. Sin embargo, las preocupaciones de la Comisión Europea van más allá del mercado laboral. Ponen el foco en las cuentas públicas. Para 2016-2017, las tasas de crecimiento del PIB previstas en el programa parecen un tanto optimistas. Existen también riesgos de sobreestimación en relación con las sendas de ajustes del déficit y la deuda. Déficit y deuda. Aquí están las claves de las recomendaciones. Bruselas duda de que España pueda cumplir con el 4,2% de déficit pactado y cree que podría llegar hasta el 6,1%. Esto se traduce en un desequilibrio en 2015 de 19.000 millones de euros que se corregiría si... Se traslada la imposición hacia atributos menos distorsionadores como los que graban el consumo. Es decir, Europa vuelve a pedir una subida del IVA que el gobierno ha negado hasta la saciedad. El IVA no lo vamos a subir. No vamos a subir ese IVA. No va a haber subida. El desempleo español sigue preocupando. A pesar de los últimos buenos datos, la Comisión pide una vuelta de tuerca a la reforma laboral. Reduciendo el número de tipos de contrato y garantizando un acceso equilibrado a los derechos en caso de cese de la relación laboral. Lo que significa una moderación de los salarios. En este informe también hay un importante tirón de orejas. La crisis ha dejado a España como el país de la Unión con más desigualdad de renta.